Todos los años sale una encuesta del poder de la revista Semana Económica, la hace Ipsos para Semana Económica. Y en fin, votan ahí los que deben votar seguramente. Y por tercer año consecutivo, este modesto columnista y este aún más modesto reportero y este periodista a tiempo completo, sin pretensiones, ha vuelto a salir como el periodista más influyente de la prensa escrita. No sé cómo, porque hacemos un semanario que es una rara avis, que es, digamos, un fenómeno, que es una anomalía, que es pirateado y saboteado por todos los que pueden hacerlo y que sobrevive apenas y con ajustas para el día siguiente, para la semana siguiente, para el viernes próximo. Bueno, ¿qué decir? Pues, gracias, gracias, gracias a los que piensan por tercer año consecutivo que este periodista viejo y tenaz, en fin, tiene credibilidad y un diálogo, un diálogo invisible pero fructoso con la gente y que a veces dice cosas que pueden, digamos, relativamente influir o, en fin, contaminar la agenda política del Perú. Importante el testimonio del señor general de la policía en retiro, César Cervantes, ministro del Interior, entre el 10 y el 21 de diciembre del 2022, que en su testimonio, fecha agosto de este año, en su testimonio ante la fiscalía y seguramente ante el escalofrío de la fiscal de la nación, que es socia evidente de la presidenta, ante el escalofrío de la fiscal de la nación, ha dicho la verdad, ha dicho que él, como ministro, y cuando ya habían ocurrido las primeras muertes, él iba a palacio y le decía a la presidenta y al señor Otárola, tremendo hipócrita, lo que estaba pasando, incluyendo lo de las muertes, por supuesto. Bueno, la señora fue y no dijo nada. ¡Shh! Y salió después su abogado, que es un auténtico esperpento humano, a decir, la señora ya declaró, lo que pasa es que ha declarado lo que ya había declarado. Oiga, pero no declaró nada, no, no, lo que pasa es que ya declaró lo que ya había declarado. Ella entonces se ha atendido a lo que ya había dicho. ¿Y qué había dicho? Nada. La situación es bien delicada. Para ella, para la señora presidenta y para su socia política, que es la señora fiscal de la nación. Pero nos dimos el gusto, en una nota de Américo Zambrano, de dar la primicia. La primicia. Este testimonio destroza, digamos, la argumentación, la fortaleza abogadil que se habría creado alrededor de la señora Boluarte. Murió Nano Guerra García, hombre. Murió Nano Guerra García a los 60 años. Edad prematura, ¿no? Edad precoz para morirse de un infarto. Yo lamento su muerte, por supuesto. Sería monstruoso. No fuera así. Lamento su muerte. Y la lamento tanto como su vida. Yo lamente mucho que Nano Guerra García pasara de una remota izquierda al fujimorismo. Lo lamente mucho. Porque es la tragedia de mucha gente. La tragedia de mucha gente que al final vara. Vara. Como las ballenas varan a veces. O sea, muertas en la arena. Varan en algún tipo de sobrevivencia. ¿Y qué mejor? ¿Y qué mejor sobrevivencia que el fujimorismo? Que es una especie de... En fin. El top del Perú. ¿No? El trastorno compulsivo. Obsesivo-compulsivo de este país. El top del Perú. Anclar ahí es tener garantizado una curul. En fin. Una membresía. Una dignidad. Sea cual fuere. Un puesto. Un sueldo. Un papel. Yo lamenté mucho que Guerra García pasara del izquierdismo. No. No a la lucidez. No al centrismo. No. No a la independencia. Sino al fujimorismo. Es la negación. La negación de toda decencia. En política. Aquí en el Perú. Y lo han pintado como el gran componedor del Congreso. El hombre que vamos a extrañar. Porque era el hombre de las alianzas. Efectivamente. Era elocuente. Mesurado. Caballeroso. Pero ¿para qué eran las alianzas? Para tumbarse las reformas. Para que los lobbies funcionaran. Para que Vladimir Serrón se plegara. Para que la izquierda. El lado abyecto de la izquierda. Se sumara al fujimorismo. Y se consiguiera pues todo lo que se ha conseguido. El TC sirviente. La Sunedo inexistente. La Defensoría del Pueblo. En manos ya saben de quién. Etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Gran componedor. Pero ¿para qué? ¿Cuál era la meta? Desmontar todo lo que se había logrado en ciertos sectores. Y organizar el país alrededor de esta alianza. Congreso de Delincuentes. Y Ejecutivo en el Marasmo. PPK va a publicar sus memorias. Está publicando sus memorias. Vamos a ver cómo son. Ojalá que recuerde todo. Ojalá que recuerde todo lo que pasó con Sepúlveda. Y la empresa, y la cosa, y la banca, y el recuteco, y la puerta giratoria. Bueno, vamos a ver. Pero en todo caso le han hecho una entrevista. Y le preguntan ¿cree que Keiko Fujimori ha cambiado? No. Creo que si Keiko se presenta, el Perú se va al abismo. Puede estar Antauro o Juan Fulano contra ella y va a ganar. La gente no la quiere. Lo cual demuestra que las versiones sobre la demencia senil de PPK eran absolutamente calumniosas. Está más lúcido. Está más lúcido que cuando era presidente. Lo de Guatemala. Lo de Guatemala tiene que ver con nosotros. Le voy a explicar por qué. En Guatemala quieren, a posteriori, desconocer el triunfo de Bernardo Arevalo, el socialdemócrata que ganó las elecciones. Bien. No hay golpe de estado. Ya no usan la aviación, los yanquis, la CIA. Ahora es la fiscalía. La fiscalía y Consuelo Porras es la fiscal general de Guatemala. Consuelo Porras ha ordenado que un equipo de fiscales vaya al Tribunal Supremo Electoral de Guatemala y confisque las actas. Y han confiscado en un operativo de 18 horas todas las actas de la elección. Con lo cual el Tribunal Supremo Electoral ha dicho ya no nos hacemos responsables de nada. Se han llevado las actas y no sabemos qué van a hacer con ellas. Es un golpe de estado. Y hablando de Consuelo Porras, la fiscal general de Guatemala, ahora hablaré de Patricia Benavides, la fiscal general de Perú. No. La fiscal general de Perú. O su cargo equivalente. Con otra denominación. Porque la señora Benavides, la socia política de la señora Boluarte, la socia en general del régimen congreso más ejecutivo. La señora Benavides ha sacado a los tres fiscales del caso Cuellos Blancos. A tres fiscales que estaban llevando la parte más importante del caso Cuellos Blancos. Me refiero a Magali Quirós, Jenny Huachillo y Julio César Taboada. Estaban trabajando en ello. Y los acaba de votar con el cuentazo de que quiere un mejor clima laboral. Los ha sacado. Y entonces nombra a otros. Esos otros tienen que prepararse. Son miles de folios los que han estudiado estos tres durante más de cuatro años. Sin embargo, el 28 de noviembre se vence el plazo para plantear la acusación en el caso maestro, en el caso matriz, en el caso madre, como dicen algunos. De este proceso de Cuellos Blancos. Y claro, sacas a los fiscales que están embebidos del asunto, que están al día con el asunto, que tienen el asunto en la cabeza y además en los folios. Los sacas y metes nuevos. Y entonces los nuevos que van a estudiar recién. Lo que quiere Benavides es frustrar la investigación. Legarla. Sabotearla. Dinamitarla. Blanca, Nélida, Colán, dos. Hay un viejo chiste de dos tipos que son muy malos y que saben que se van a ir al infierno. Y entonces uno de ellos dice, yo quiero irme al infierno del tercer mundo. ¿Por qué? Ah, porque en el infierno del tercer mundo las calderas no funcionan, el fuego es bajito, los demonios los puedes sobornar, ya no te castigan, puedes meter mujeres, puedes hacer más o menos lo que quieras si tienes plata. Ahora, la SUNEDU, y ahora sí ya lo dice en público y ya lo dice abiertamente, dice que no va a haber control previo de nuevas carreras que quieran instaurar, crear las universidades. Se acabó. No va a haber control previo. Porque, y cito, cito exactamente las palabras, porque está el principio de la buena fe. Así. Nuevas carreras bajo el principio de la buena fe. Pepe Luna. Buena fe. Y ya no te digo, y ya no te digo las universidades estas, wow, amenazantes y peligrosas, ¿no? Porque producen abogados como el abogado de la doctora, de la señora Boluarte. Y médicos que ya no te digo dónde trabajan para que no se teparen los pelos. Pero yo ahora, cuidado, ¿ah? Revisen, revisen, revisen las hojas de vida. Que pueden ser hojas de muerte en el caso de médicos. El Congreso este, ¿ah? Estoy hablando del Congreso. Dice el primer poder del Estado. Madre mía. El 2009 tenía un presupuesto de 308 millones. 308 millones, que ya es un montón de plata. El 2023, el presupuesto del Congreso es de 879 millones. Lo que han aumentado son las cutras, los viajes, los placeres, en fin. Los asesores, los asesores que no sirven para nada. Y ahora tenemos de 308, 879 millones. Una cosa que es inmoral. Una cosa que no tiene lógica. Y que algún día, supongo yo que habrá alguien con pantalones, como para decirle, se acabó. Debo hacer un anuncio. El embajador del Perú ante la OEA es un mono con metralleta. Seriamente lo digo. Es un mono con metralleta. Es cierto que se llama Gustavo Adrián Cengolaya. Usa buenos ternos y corbata. Y vive en Washington. Pero es un mono con metralleta. ¿Por qué lo digo? Porque lo entrevistaron. En el diario La República lo entrevistó Alejandro Céspedes. Y claro, el tipo decía, no hubiésemos querido, el embajador decía, no hubiésemos querido que nadie muera. Pero afortunadamente la verdad ha ido saliendo poco a poco. ¿No? Se ha ido abriendo paso poco a poco. Entonces el periodista le pregunta, ¿a qué se refiere? Y el tipo dice, a que esos hechos de violencia, a que en esos hechos de violencia hubo vándalos que no solo ocasionaron daños a la propiedad pública y privada, sino que impidieron que ambulancias circularan y se pudiera salvar a cientos de ciudadanos que estuvieron heridos. Entonces el periodista seguramente ya con el pelo erizado y los ojos desorbitados le pregunta, ¿Está afirmando que los muertos eran vándalos? Es una generalización que se contradice con la realidad. Hay pruebas y testimonios de lo contrario. Y Mono con metralleta responde, En los lugares donde estallaron las protestas son justamente los puntos donde hay crimen organizado. Este es el embajador del Perú, el OEA. El embajado del Perú ante la OEA. Ahora comprendemos por qué tenemos la imagen que tenemos. Escucha el podcast de César Gilder en vivo todos los lunes a las 9 de la noche. Suscríbete para acceder a todas las ediciones. El semanario vive únicamente de sus lectores. Dile no a la piratería.